Estábamos hablando hace escasos segundos de Vértigo. Vértigo es el que le da a Raúl Severa, volver a la estrema, y el que se ha marcado de la primera vez en la televisión, y es por qué vuelves a la estrema. Vértigo ninguno, en absoluto. Vértigo da asomarse a la balconada, pero poco más. No, un placer volver al teatro. Cada cierto tiempo necesito hacerlo además, para encontrarme conmigo mismo como actor, y saber que mi pulso sigue latiendo desde ese punto de vista, porque son tantos años seguidos de tele, y tele, y tele, y me tengo que autorreivindicar ante mí mismo. ¿Por qué vuelvo ahora? Porque era el momento, hacía ya cuatro años que estrené la Garra de los Rows, dos que lo dejamos, que acabamos con la gira, y cada dos o tres años yo creo que es un buen momento para volver con la función. Sí, ahora me ha dado la venada de la producción, es verdad. Llevamos años produciendo, y este año sí que va a ser especial, porque este año estamos produciendo El Ministro, El Secreto de Puente Viejo, todos ellos coproduciendo, El Ministro con Endemol, El Secreto de Puente Viejo con Búmenan y con Antena 3, estrenamos dismediatamente en enero La Novia de Papá, con dirección de Joe Kurning, en coproducción con ZZJ Producciones, y enseguida sacamos un musical infantil, Las Aventuras de Serafín el Violín, con lo cual sí queda un poquito de miedo. Pero este año lo hemos elegido así porque era cualitativamente lo adecuado, por las alianzas, por la calidad de las obras que habían aparecido sobre nuestra mesa, y porque nos parecía que con el 21% del IVA, ahí tan elevadito, digo, antes de que lo suban al 40% vamos a hacer teatro, porque cuando suban al 40% ya no va a ser posible moverse en este escenario. ¿No tienes miedo escénico en este año, pero vamos a tener que tener miedo escénico? ¿Miedo escénico? Esta obra tiene un par de momentos que para los que sufran vértigo, yo lo voy avisando, para los que sufráis vértigo, son duros, son duros. Luego el personaje del ministro y todo lo que ocurre a su alrededor, que es un poco el reflejo de la realidad que estamos viviendo en este momento en el país, también es de armas tomar, solo que nosotros lo hacemos desde el lado del humor, y aprovechamos que el pisuelga pasa por Valladolid para rear estopa a un lado y a otro, y ojo, a rearnos estopa a nosotros mismos, porque la obra, hay que reconocer que Prito no habla solo en clave política, ni muchísimo menos, eso casi es lo menos relevante, habla en clave humana y en clave social, y siempre desde la perspectiva del humor, no hay nada más sano que reírse de las miserias humanas para aprender a superarlas, y es lo que yo creo que Prito propone en esta función. Hablamos de la parte humana de este ministro, y hay una parte humana, específicamente sexual, sexual, mental... Bueno, el poder y la erótica siempre están muy relacionados, entonces este ministro que es muy ambicioso y que lo quiere conseguir todo, empezando por el poder, quiere ser presidente del gobierno, quiere desbancar a sus propios compañeros de partido, quiere absorberlo todo, pues lógicamente no podía, menos que querer también conquistar a una mujer, fuera de su relación conyugal, y se propone conquistar a su profesor, a la profesora de sus hijos, a la profesora de francés de sus hijos, lo cual le da un tono más sensual todavía a la cuestión, siempre que los idiomas están por medio, se complica el asunto, pero en él ese ejercicio de conquista es eso, más que una seducción política, es una conquista mongólica, en el sentido de imperio de mongol, es decir, es un hombre que lo devasta absolutamente todo a su paso, no tiene ningún reparo en nada, o sea, le da exactamente igual a Arre, que eso es capaz de hacer lo que fuere por conseguir su objetivo, eso le pierde, lógicamente, y en esta función le va a perder. ¿Le pierde? ¿Cómo le perdió en su día a Holanda, a Clinton, o sea, pues sí, o a George Dujo? Digamos que este personaje del ministro va a tener menos suerte, porque, por lo que me consta, la mayoría de los que tú me has mencionado consumaron, este ministro no conseguió consumar, este ministro se queda en el camino, esto es como un pajarillo al que le ponen una trampa, y justo cuando está a punto de picotear el grano, se cierra la trampa y queda ahí, pues el ministro ni siquiera tiene el consuelo de haber conquistado, o de haber seducido, no le va a quedar ni ese consuelo. En el camino se quedan siempre las promesas de los políticos, las promesas de los ministros, y en el camino se quedó la promesa del presidente del gobierno, de ni a la hora de subir los impuestos, y en el camino se queda también lo que promete este ministro. Este ministro se caracteriza por hacer promesas que ya de entrada están todas en el camino, lo que pasa es que la naturalidad con la que vende su discurso es tal, que muchos, incluso los personajes inocentes que se muenan a su alrededor, lo creen. El otro día en un preestreno que hicimos en Aranjuez, pudimos comprobar que incluso el público le creía. También el público le creen a esos 10 millones, unos 10 millones de votantes que creyeron a los políticos. Yo creo que en la función el público va a ir haciendo un viaje de la fe al descrevimiento, lo que pasa es que lo tenemos fácil, porque el público está muy entrenado en esto, o sea, el público desde el momento en que se abre el político a escena, sabe perfectamente que no es de fiar, y no le otorga fiabilidad ni un solo minuto. Es triste, porque no todos los políticos son así, hay muchos que son honrados y honestos, pero claro, la imagen que tiene una opinión pública ahora mismo es devastadora, con lo cual cuesta mucho vender un político honrado, que los hay, pero cuesta mucho venderlo. Los políticos han seducido a lo largo de la historia, siempre a sus locantes con las mentiras. ¿Tú has seducido a lo largo de estos años a tus espectadores, tenes espectadores con la feja con que vas a seducir al público desde el año? Mira, los comunicadores y los actores tenemos una cosa en común, que nos diferencia de cualquier otra profesión que tenga contacto con el público, y es que solamente podemos vender con la verdad por delante, o sea, cuanto más sincero eres, más honesto y más tú mismo eres en lo que haces, más te compra la gente tu mensaje, o más te compra a ti tu forma de ser. Y cuanto más taimado y más mentiroso eres, la gente más distancia marca con respecto a ti. Lo que le vamos a vender al público es lo que hay en la función, es decir, divertimento, no exento de cierta reflexión. En esta función van a coincidir los políticos y los indignados dentro del escenario y probablemente en el patio de butacas. y lo que la gente va a tener es una hora y media divertida, a prueba de bomba además, pero con un ejercicio de crítica saludable y de crítica inteligente, que yo creo que también está bien, pero sin discursos, sin ejercicios de fe, sin grandes palabras, sin programas, no, es un ejercicio de reflexión, miseria humana, miseria política, que también la hay, y a raíz de eso divirtámonos y tal vez aprendamos algo de la lección que Antonio Prito nos da hoy. Miseria política y miseria humana. Bueno, este ministro, el que nosotros interpretamos aquí, no sería bueno que diera un consejo a nadie, y en el caso de Cataluña, yo incluso diría que si lo diera, mejor sería no escucharle, porque este ministro en concreto no es de fiar. Yo creo que los catalanes y los españoles necesitan un perfil distinto a el ministro de Antonio Prito. ¿Y que a veces un ministro que no es de fiar? O sea, digamos que este personaje no podía interpretar los que no es de fiar. Bueno, uno de los retos que hay en esta función para el público es que cada uno busque y encuentre su ministro que le encaje perfectamente en la descripción que hacemos del nuestro. Algunos dirán, hombre, pues el ministro adecuado es... Bueno, yo ahí ya no entro ni salvo. ¿En qué ministro te has inspirado o en qué ministro ha pasado con tu carita a la hora de estudiar el próximo? Fíjate, tengo la convicción, que no lo confiesa, de que el autor ha pensado en un ministro concreto y español, además, en vez de francés, para escribir este texto. Tengo la absoluta convicción. Lo que pasa es que yo no puedo arriesgarme a decir quién, porque igual le traiciono o sencillamente me equivoco y le estoy imputando cosas que no son ciertas. Pero yo, como actor, en ninguno. En ninguno porque no quería correr el riesgo de intoxicarme. Intoxicarme, dicho esto, con total... Vamos, sin ningún tipo de crítica. O sea, intoxicarme porque a veces las personas reales te empapan tanto que terminas construyendo algo que no es lo que debes. ¿Este político se moja para salpicarse o se moja para sacarse? Este político se moja para salpicar a los demás. Él se salpica poco. O sea, ¿qué es un ejemplo vivo de los políticos del siglo XX? Hombre, en la política actual, tanto española como internacional, yo insisto, creo que hay más de uno que encajaría en esta definición. Pero, vuelvo a insistir, ese es el reto que le corresponde al público, averiguar según el gusto de cada uno quién es quién. Que seguro que más de uno no coincide. Hay muchas elecciones generales, de las que, de pronto, 10, 14, 15 millones de votantes dan la mayoría chulita a un gobierno, a un partido político. Y luego, una sola mujer consigue destruir lo que sus 10 más que cada tipo de votantes han hecho, ¿cómo una sola mujer puede llegar a destruir ese gran imperio político? ¿Quién es por qué? Esto solo ocurre en Estados Unidos, ¿no? Pero no es por la... Te refieres a esto, a este modelo de problemas de un hombre con una mujer que han llevado a un político a perder su poder. Pero yo no creo que sea por... A ver, mi punto de vista, esto primero solo pasa en Estados Unidos, no pasa en Europa, es muy difícil que ocurra. Bueno, en Gran Bretaña, en el mundo anglosajón en general, ¿no? Esto en el mundo latino no pasa. Berlusconi es incombustible, tenga los problemas que tenga. No, lo que quiero decir es que el mundo anglosajón, que no tiene nada de europeo, porque en Europa lo hemos construido los que no somos anglosajones. Vamos, esto lo tengo cada día más claro. Y no hay más que ver a los franceses lo pobre para comprenderlo. Pero esto solo ocurre en el mundo anglosajón y además nunca es culpa de la mujer, nunca. Tampoco es culpa de la relación, porque eso no puede haber algo más sano que una relación. No, es culpa siempre de la mentira. Es decir, lo que no le perdonan al político en concreto es que mienta y les da igual que mienta sobre una relación que sobre una cuenta en Suiza. Esto les trae al país. Lo importante es si es honesto o no es honesto en su relación con el público. Eso se paga muy caro en ese mundo anglosajón y a mí me parece fantástico. Aquí no, aquí Berlusconi es incombustible. Algo habrá que aprender también. Pues ahora lo que nos queda para aprender es obviamente la dirección del teatro Alcázar Cofidis, que es Alcázar A 20. Alcázar A 20, ¿no? Estamos en Alcázar A 20. Vamos en Alcázar A 20. Alcázar A 20. Teatro Cofidis, aprendedlo bien o apuntadlo. Apuntadlo, por Dios. En el móvil una ota de voz, lo que haga falta. Hay que venir porque nosotros ya hemos hecho todo el curro. Señor Galán también. Solo faltáis vosotros, sentándoos en el patio de butaca y disfrutando. Pero no os pedimos más. Estaba ya para despedir nuestra entrevista. Sí. Habría que mirar tu cámara, invitase a los gobernantes a la oposición, a la oposición, a la oposición y a la oposición y a la oposición. Claro. Yo invito a los políticos y a los gobernantes a ver la función como invitaría a todo el público en general porque todos ellos, a pesar de sus responsabilidades y del poco tiempo que tienen, son público también. Y les invitaría a venir por dos razones. Una, se lo van a pasar muy bien. Muy bien. Dos, en algún momento es posible que tengan la impresión de verse en un espejo. Tres, en cualquier caso, la crítica que se hace al mundo político y al mundo no político, porque son cuatro personajes y solo uno se dedica a la política, a los que están en la función, es una crítica inteligente que no pretende ofender, que solo pretende señalar y que nos sirva a todos para tener una catarsis. Que en el fondo es lo que buscamos los teatreros. Divertimento, pero con catarsis. Liberarnos. No se puede ofrecer más.